¡Suscríbete al canal! Yo he terminado ya con todas las armas, ¿verdad? ¿Dónde puedo ver si he terminado las armas sin consultar lo otro? ¿Hacemos la lanza? Es que la lanza me gusta muy poquito, ¿verdad? Mira, nos falta la lanza. Con la lanza no hemos llegado para nada lejos, ¿eh? Nos han matado... ¡Uh! Por la lanza, espérate. Daño, alcance, velocidad, ataque especial. Más 0%. Después de un ataque especial, puedes recuperar la lanza con un arreón colérico. Tu ataque es giratorio y se convierte en un barrido castigador. ¡Ah! Nah, voy con la básica. Le subo el daño de bonificación de velocidad... velocidad... y alcance. Le subo esto, ya está. ¡Boom! ¡Boom! Vale, espérate. A ver. ¡Ares! Y esto era... Después de sufrir daño, te vuelves invulnerable durante un segundo. ¡Ah! Esta es la de Patroclo. Esta está guapa, ¿no? Pero espérate, voy a seguir mejorando la de los dioses. ¿Qué arma me viene bien con Ares? Perdón, con Ares. Con la lanza. ¡Ares! Esto creo que es el de Deméter, ¿no? No, el de Deméter es este. ¡Qué dios me falta! No lo miro. ¿Y este quién es, chicos? ¿Hades? No, esta es Perséfone, ¿no? Esta es nuestra madre. ¿Me llevo Ares? ¿O terminan...? Mira, me quedan tres con Dionisio, tío. Voy a terminar esta, ¿eh? Hasta luego, crack. Un abrazo, ¿eh? Venga, sin barra de calor. Vámonos. ¿Estás listo? Sin barra de calor. ¡Vámonos! ¡Cállate, tonto! Ni Standard, ni Flieger, resaca. Voy a estar ya, ¿no? Voy a estar ya, ¿no? No, nada. ¡Uhú! Hay que mejorar esa resaca. Hay que ponerle más... más rango y más nivel. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Uhú! ¡Qué guapo el ataque especial! El ataque de rodar este. ¡Dos! ¡Qué rango tiene, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vive! ¡Sí, señor! Esta era Atenea, ¿no? Y esto era vida. Prefiero Atenea. Ya conseguiremos vida más adelante. No pasa nada. ¡Uhú! ¡Qué rápido, qué fácil! Subida de nivel. Caris rebosante. Por la cara, ¿por qué? Ah, porque ha subido esto, ¿no? Claro, ha sido esto. Ha subido nivel eso. ¿Le he dado sumitos a Atenea? Sí, ¿no? ¡Qué dios me falta, chicos! ¡Ah! Me falta Frodita, loco. Me falta Frodita. Mi especial es más fuerte y puede reflejar. Mi arrajeo tiene un alcance pequeño y sirve para reflejar. Mi servidor inflige daño y sirve para repeler. Para reflejar, perdón. Reflejar con esto mola, ¿eh? La mayoría de los ataques de AD se pueden reflejar. Pincho, pincho, cuidado. ¡Dios! ¡Oh, caos! Nada, te va a ganar por culo, caos. Lo siento. El martillito este me gusta bastante. Mira que el especial de esta arma no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada el especial de esta arma, tío. Es increíble. Mi acelerado golpea tres veces, pero tu acelerado tiene un 25% de rango. ¿Golpea tres veces? Mi especial para infligir hace un 200% de daño base. El alcance mínimo se reduce. Mi especial se convierte en un disparo que hace 50 daño de área. Va a llevar esto. Tiene menos rango, pero supuestamente ataca tres veces, ¿no? ¡Oh, qué guapo, chaval! Vale, gemas. ¡Qué guapo está este, ¿no? Ataca tres veces y no pierde... ¡Mierda, feria! Primero daño que recibo. Ganas tres ataques y no pierdes daño. O sea, está genial. La verdad. Está muy OP, ¿no? Esto de atacar triple. ¡Mierda! Power of Olympus. Eh, eh, la resaca. O sea, sin duda. Ares o tienda. Clarísimo lo tengo. Vamos a por Ares. ¿Qué coño es esto? Creo que nunca había hecho este bicho, eh. Mi especial implica condena. Mi ataque estándar, especial conjuro, hace más daño. 13% más. Entre sufrir daño, dejas condena. Creo que la condena, al cabo de un tiempo, las víctimas sufren gran cantidad de daño. Esto valdría mucho la pena, ¿verdad, chicos? Es un daño extra, bastante interesante. Así que tengo que acostumbrarme a utilizarlo, ¿ves? Tengo que acostumbrarme a utilizarlo, simplemente. Tío, las gemas estas todavía no les doy valor. O no les doy el valor que merecen. 25 de vida. Gracias. 25 más de vida está muy, pero que muy, muy bien. Dinero. Aquí, por supuesto, bendición doble. Vámonos. Me arrojaréis un bien vórtices del senador delante de ti. Esto no está mal, ¿eh? Los efectos que dejan condena a los enemigos implíen más daño al aplicarlas varias veces. ¡Uh! Vale. Hay que usarlo, ¿eh? ¿Se acumula? Bueno, ya veremos cómo se acumula con enemigos más fuertes. ¡Babies! Mi arrojizor es proyectil explosivo. Usar una fuente recupera y aumento el daño. Los enemigos... Los enemigos resaca, contagian a otros rivales cercanos cada cuatro segundos. No, voy a ponerme este. Las fuentes me recuperan entero y me aumentan el daño. Eso está muy, porque muy bien. Por cierto, ¿cuántos pisos llevo? Au. Tengo muchos pisos ya. Vale Granada, tienda Granada Dejaré la tienda para más adelante, me da igual Resaca Es lo que más utilizo, así que me la llevo Pesquita, pesquita ¿Os he dicho que me gusta mucho pescar? Perseverán Vale, a ver qué voz es Mech No me mientas, Mech Me está reventando, eh, la cabrón Yo también voy un poquito a lo loco, eh Yo voy bastante a lo yolo Me gusta jugar este juego así, a lo yolo, tío Sin ningún tipo de estrategia Voy pa'lante, full yolo y pa'lante Yolo pa'lante, pa'lante Yolo, 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 yolo pa'lante Así juego yo, chicos Vale, esto ya está terminado Por lo cual deberíamos llevarnos A ver, Ares me interesa, Ares me la condena Me voy a llevar a Artemisa, eh Ok Recupero vida, no me interesa Armadura, no me interesa nada Debería, debería, debería prenderme más las sinergias Y debería consultar más las habilidades que me pueden dar otros dioses A ver cuál es conveniente con la build que llevo, ¿sabes? Pero a ver si me da un poquito de pereza Y digo, pues pa'lante Artemisa me encanta buscarla por el, por la habilidad esa de la lanza Me encanta ese objeto Ese objeto, esa habilidad me encanta La de la, la de la flecha dirigida Me encanta esa, esa habilidad Coño ¿Qué pasa, crack? ¿Caes o qué? ¡Yuhuu! Más resaca, ¿no? Sí ¿Cuál es el nivel máximo de las habilidades? ¿Cuál es el nivel máximo? ¿Hay nivel máximo, chicos? ¿A que se puede llegar una habilidad? ¿Bir half ojos? ¿Cuál es el nivel máximo? ¿Cuál es el nivel máximo? ¡Cuál es el nivel máximo! E RS ¡Cuál es el nivel mínimo, chicos! Sumito y me subes Acelerón divino Este es el que pego Varios veces, ¿no? Ajá Voy a por la vida La vida es importante Sobre todo cuando juego así de yolo Si juguése un poquito más estratégico No me haría tanta falta la vida Ahí va ¿Dónde están, tío? Ahí me quemo Pelotudo Joder, chaval Porque vi el proyectil, ¿eh? Porque vi el proyectil, ¿qué si no? Voy a hacer esto Si en gemas oscuras están muy ricas ¿Dónde están, tío? Ah Ah, eso es suficiente Ah, eso es suficiente Vale Artemisa, Artemisa, Artemisa Me gusta mucho Venga, nena No te hagas de rogar Dame lo que me gusta a mí Bueno, incluso el llamamiento también está muy guapo ¿Qué daño, no? ¿Qué daño, no? ¿Qué daño, no? Bien El llamamiento Todos los daños puede ser crítico Me ataca rojadísimo Me da igual Llamamiento No es el mejor llamamiento, ¿eh? A mí me sigue gustando más el de... Bueno, lo he dicho siempre Me gusta mucho más el de Atenea El que te vuelve inmortal Ese me encanta Pero bueno, esto no es malo Porque hace un montón de daño, ¿eh? Ah, una bola, ¿eh? ¿Alguien más quiere? Me encanta que le repero las bombas también Le repero las bombas también A ver, un momento ¿Hay algún punto de pesca, algo? No Eh, ¿tienda? ¿O más vida? Ah, pues más vida Ya habrá tiempo de gastar dinero Bien, gratis Dinerito ¿Vos? Sí Este mapa ha sido más corto que el anterior, ¿verdad? Tengo la impresión de que este ha sido más corto que el anterior Bona Atenea ¿Cómo podemos nunca hablar? Ay, me quemo Joder Siempre me pilla Daseando Qué bueno es el ataque múltiple Con el dash, ¿eh? Atentos a la hostia, ¿eh? Vaya hostia Eso me cura entero Tengo casi mil gemas oscuras Tengo un montón de ellas Más daño Esa Hydra tiene familia, ¿eh? 31 enfrentamientos Da igual, me lo quedo Puerta del caja, no me interesa No me interesa nada Voy muy bien, ¿eh? Eh, espérate Cogí el diamante Si no, claro Si no coges el diamante Creo que no puede subir Ey, puerta del caos Hermes y martillo Bueno, creo que le van a dar por culo a caos, ¿eh? Qué raro En la anterior puerta del caos También había martillo Pego bien, ¿eh? Easy Mi especial para infligir ¿Cómo? Ah, para inf... Manténlo Mi especial impacta hasta un máximo de 7 enemigos Infligiendo un 30% de daño básico a cada uno Si cargas tu giratoria te vuelves robusto Ah, mira, el tiro múltiple este Vamos a probarlo Dionisio... Voy a por dinero, chicos Así voy a la tienda y me compro todo ¡Hostias! La trampa, ¿no? El daño que me ha hecho La hostia que me he comido El pincho múltiple con la condena Creo que es un más Vamos, por supuesto Bendición doble Cuanto más fuerte puede llegar a Hades, mejor Mi roja hizo un vórtice Mis efectos de condena hacen más daño Pero tardan en cerca de 5 segundos en activarse Después uso un desafío mortal Causa más daño en enfrentamiento ¡Hostias! Esto es genial para Hades, ¿eh? ¡Cáete! ¡Boba! ¡Ah, lo vuelve inmune! ¡La zorra! ¡No! ¡Lo vuelve inmune otra vez! ¡Qué pesada eres! ¡Qué pesada eres! ¡Qué pesada! ¡No! ¡Vámonos! Me arrojadizo Mi desafío mortal me hace indemne Repongo un uso Mi desafío mortal recupera más vida que de costumbre Repones un uso Joder, no está mal, tío Me hace duración del efecto 3 segundos Mi desafío mortal me hace indemne ¡Oh, guay, no! ¡No! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡No! 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 Vale, me das el del daño, ¿no? Sí Mira la tienda esta vez Aunque podía haber ido a Tenea y luchaba contra Bueno, podía haber luchado contra el Minotauro Me llevo esto ¿Más resaca? Sí Algo, crack Mira aquí Minotauro Nice Calentado, eh Amigo I think not Hasta luego Mira, le sigue bajando la vida Hasta luego, amigo Lo bueno de enfrentarte con él aquí Es que luego en el combate con el otro Está débil Está debilitado Está como a mitad de vida o así Mi desafío mortal recupera más vida que de costumbre Empieza cada enfrentamiento Con la barra divina Parcialmente llena Eso me gusta bastante Eso me gusta un montón Lo de reponer el desafío Nunca lo había visto, eh Qué sorprendente No Qué claro, como utilizo mucho el dash para atacar Luego cuando lo necesito para moverme Ya no lo tengo Es lo que me está pasando aquí Hostia, cuidado A ver, ¿me curo? Gracias Me voy a agarrar esto también Un objeto al azar del pozo de Caronte ¿Qué me ha dado? Brachalete de Eris Descubierto, dice Causa 50 puntos de daño al golpear enemigos sin dañar Bueno Hermes ¿Y quién? Vida Voy a por la vida Hermes no está mal, eh Velocidad de movimiento Creo que también crítico Abra Next up Que rápido se me llena la barra, ¿no? Puerta del caos Hasta luego Voy a rechazar todos los pactos con caos Mi estándar está más fuerte Con 15% de probabilidad de infligir daños críticos No, pierdo el bacteriano Todos los daños que infligas pueden convertirse en crítico 3% de probabilidad Sí, supongo que este Algo crítico saldrá, ¿no? Vale Coliseo In the name of Edis Edis Oh, wow Oh, wow Hostia La lié parda, eh Quiero matar al tío este primero A ver qué pasa No Quería matar a este primero Ah, a ver qué pasa Pues si pasaba algo distinto, ¿sabes? Igual me he dado un logro por matarle primero Ah, qué pena ¿Pasará algo, chicos? ¿Darán algún logro? Voy a seguir con este No quiero nada Ah Quieto, 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 bebé ¿Sabes que fuese como el Dark Souls? En el Dark Souls ¿Os acordáis de Ornstein y Smaug? Te dan un logro si matabas primero a Ornstein Y también te daban otro si matabas primero a Smaug Igual aquí, igual Porque aquí normalmente matas primero al Minotauro Y luego matas al otro, ¿sabes? Porque el... El otro, cuando se enfada a mitad de la vida Empieza a tirar eso, a áreas y tal Entonces es más complicado dejarlo para el final Pero... Que mata ya Mi especial inflige condena Daños críticos No hay punto de pesca Chicos Pues voy a por la vida Maybe this way Supuestamente la condena sea más daño cuanto más la acumulo ¿Cómo es eso? A ver Cuidado Me revienta No voy a Vale Putas ratas asquerosas Vale Igual aquí no era La granada Creo que 5 es el nivel máximo Contestando a mi pregunta de antes Creo que 5 es el nivel máximo de una habilidad Porque tengo ya esto a nivel 5 El ataque bacteriano Y no me daba opción de seguirlo subiendo Oh, fue casualidad Y no me dejó subirlo más O sea que no me salió la opción para levearlo Con las granadas que compré antes Pero puede que sea el nivel máximo El 5 Voy a reflejar la sierra Voy muy fuerte, ¿verdad? A ver A ver Hay putas ratas Que pereza dais De verdad te lo digo Encima tanquean que flipas Pum, pum Cuanta gente, loco Cuanta gente, loco Joder Ha sido complicado esta fase Ah, mira Resaca Nivel 6 Pues lo sigo dando Voy a seguir intentándole resaca Hasta el máximo que pueda Aquí que le puedo dar Le puedo dar Dionisio Le puedo dar esto ¿Cuáles son los martillos que tengo? Ah, este Este es uno de ellos No quiero perderlo Dinero, Artemisa Voy a parar Artemisa A ver si por casual Me da El ataque guapo Que ya a estas alturas Es un poco irrelevante Dios, me encanta este ataque Tío, de verdad, eh Este ataque múltiple Me encanta No me importa mucho El daño que me haga, eh Porque ahora en la fuente Me curan entero Cuando consiga la fuente Me curan entero ¿Sabes? Mi arrojadizo Busca los enemigos Daño crítico a un enemigo Otro nivel cercano Otro efecto crítico Influye aún más daño Mi arrojadizo Mi arrojadizo no es un proyectil Los enemigos resaca Contagian a otros rivales Los efectos de resaca También ralentizan Voy a llevar este Eso está guapo, eh El slow O sea, al final voy a hacer Todas las putas salas Estoy muy fuerte, papi Tengo 23 gemas ¿Por qué no? Dios, 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 Dios Que lo reviento todo Cálmate, Cegrio Cálmate O sea, que estás enfadado Pero Cálmate, bebé Bien No Tras aniquilar a un enemigo Tu siguiente ataca estándar Lo especial Influye más daño Tras sufrir daño Dejas condena Esto va a estar bien Para Hades, eh Con eso le jodo Bastante ¿Cuánto ¿Cuánto he ganado Con lo de curarme Esto, no? 15% Está muy bien Cervero rotado Está bien Se encuentra bien No os preocupéis Claro, pues Mete una parís Un pobre perrito, coño Un pobre perrito De tres cabezas Que mide cinco metros Pobre perrito, tío Animalígico Bueno Hades Me estás aburriendo ya Tío ¿Por qué? ¿Por qué Continúas a aparecer? Hay, tienda ¡Ah! ¡No, se ha puesto indemnes justo! Eso no debería ser así, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué pesado eres, chico! Ahora se pondrá indemnes otra vez ¿Ves? Pues ahora te voy a meter con... Te voy a reventar ¡No! ¡No, en serio! ¡Ay, de verdad, tío! Bueno, es culpa mía, realmente No pasa nada, segunda fase Tengo tres resoluciones todavía Voy full YOLO, como siempre Me encanta ir YOLO Tengo el daño aumentado ahora, ¿eh? ¡Dios! No pasa nada, ¿eh? Aún no pasa nada Aún estamos bien ¡Me va! ¡Qué falto! No more No more No more ¡Ejeje! Quería ver si podía reflejarlo Mira, tu casa ¡Qué fácil se me hace el juego ahora, eh! ¡Qué pasada! ¡Qué fácil se me hace el juego ahora! Y las primeras veces Me resultaba tan imposible, tío No hay por ahí para pescar ni nada, ¿no? Las primeras veces se me hacía el juego tan imposible Yo decía, pues ¿cómo es posible, tío? ¡Qué fuerte es este boss? No sé qué Ahora es un puto paseo, loco Con cualquier arma, ¿eh? Bueno, quiero pescar, coño Vale, a ver qué me cuenta mamá Sobre los dioses y el Olimpo y tal Ah, y la foto que conseguimos para ellos, ¿se acordáis? ¿Os acordáis que me pidió una prueba de que Hades todavía la quería? De todo lo que estábamos en esa casa Me gustó el Cerberus lo más, creo Pero me gustó otras cosas también La falta de luz fue más lento en mi piel No siendo tan frío Y Nix y sus hijos Es todo muy extraño, pero... No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no Pero quizás No cont setup No, mi hijo Olympus está detrás de mí En el underworld No puedo imaginar que estaría muy bien Ahí después de todo este tiempo Pero Tú eres La reina La reina Yo quiero que hablen de Porecillo Yo quiero que hablen del Olimpo, tío Por favor, que digan Zeus es nuestro enemigo Y subir al Olimpo Y partirle la puta cara Con Kratos Tú eres la reina Está enojado Se enteró de que me colé, ¿no? No hay rumores que pueden tomar Pero solo entre nosotros por el tiempo ¡Gracias! Gracias, señor No sabía si lo tenía en mí En cuanto a la otra parte Lo mantengo quieto entonces, por ahora Probablemente no debería ser Tener mi sensación de self-worth Para apreciar de amigos Bien dicho Tu autoestima no debe depender de eso Adiós eso dijo voy a darle un sumito nada a me yo le quiero dar un sumito aunque ya le di uno ¿verdad a ella? le voy a dar un sumito a ella van a ver que le pasades ya está pensé que me iba a echar la charla o algo no te ha enfadado nada ¿alguna recompensa aquí? ¿puedo reclamar la recompensa de algo? no, no ah, mira esta, maestro de armas 10 sangres de titán logro de bloqueado, maestro de armas ¿qué es? cuesta 1000 modifica aleatoriamente las opciones de bendición del pozo de caronte ah, me da una más, ¿no? dios, cuesta 1000, loco legado del dios aumenta la probabilidad de que una bendición sea legendaria vale ah, mierda que sea legendaria es Jesucristo eso, ¿no? ¿qué pasa, Skelly? vale, pues chaval listo, hemos terminado todas las armas parece, ¿eh? sí, hemos terminado todas las armas woohoo ¿qué hacemos en el siguiente episodio, chicos? ¿qué arma utilizamos? espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente bye bye, chao ¿cómo es? me importa, ¿no? no, 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 no lo tiende no. no haceанный